Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Sin Leo Messi no hay luz al final del túnel en Inter Miami. Messi fue el principal ausente en la dura derrota del Inter de Miami ante Atlanta United 5 por 2. Las garzas sufrieron una dura caída en el Mercedes-Benz Stadium que los dejó muy comprometidos en la contienda por el ingreso a los playoffs de la Major League Soccer. Ahora se vendrá una nueva seguidilla de encuentros que estará marcada por la posibilidad latente de alzar un nuevo título en la franquicia de David Bacon. En medio de la fanfarria, el brillo, el glamour y el estadio con entradas agotadas, una superestrella argentina que llevaba el número 10 recibió una entusiasta recepción cuando salía del túnel en Atlanta. La captura o la foto fue Thiago Almada y no Lionel Messi. El viernes por la noche se supo que Inter Miami había optado por dejar a Messi en el sur de la Florida, donde comía pizza y veía a su hijo Thiago jugar con la academia del club. Fue la peor noticia posible para el récord de la temporada de la MLS con 71,635 personas asistentes al estadio Mercedes-Benz, miles de los cuales vestían camisetas de Messi con el número 10. Habían pagado cientos de dólares y viajado miles de millas para estar en el juego y ver a la superestrella mundial Messi. Sin embargo, la derrota fue lo que vieron, 5 por 2. Inter Miami con esta derrota es 14 con 28 puntos, se aleja de los playoff, lidera Cincinnati con 57 unidades. Así reacciona la prensa europea a la derrota de Inter Miami. El diario Mundo Deportivo de España escribió, Inter Miami sufre sin Leo Messi y pierde su invicto ante el Atlanta United. La racha invicta del Inter de Miami terminó este sábado 16 de septiembre al caer 5 por 2 ante el Atlanta United en su visita al Mercedes-Benz Stadium, en lo que significó la primera derrota del club de la Florida desde que Leo Messi llegaría al equipo en julio. El diario Daily Mail de Inglaterra escribió, Garza sin Lionel Messi golpeadas por rivales de la conferencia este en un duro golpe a sus esperanzas de los playoff en la MLS. En verdad, tal vez Tata Martino, un hombre venerado en estos lugares después de guiar al Atlanta United a la Copa MLS en 2018, lamentará la decisión de darle descanso a su estrella. La matemática es simple, deja fuera a Messi y pierde el 100% de las veces. El diario The Mirror de Inglaterra escribió, Inter Miami encuentra reemplazo de Lionel Messi contra Atlanta United. Los fanáticos del Atlanta United e Inter Miami estaban molestos por no ver jugar a Leo, pero sí vieron un momento de magia de su nuevo compañero para compensarlo. Puede que Lionel Messi haya estado ausente del Inter Miami, pero Leonardo Campana dio un paso adelante con una brillantez para llenar su vacío. Sin embargo, Inter Miami demostró que sin Messi el juego se pone muy difícil. El diario ESPN para Europa escribió, Sin Lionel Messi, Inter Miami cae ante Atlanta United, que le dio vuelta en una ráfaga y terminó goleado. Inter Miami sintió la ausencia de Lionel Messi, su gran figura y perdió 5 por 2 ante Atlanta United, que aprovechó una ráfaga para dar la vuelta al partido, válido por la MLS. En el marco de un partido parejo, las garzas se desconectaron y en 8 minutos, los locales facturaron por triplicado. La ausencia de Messi se siente en Inter Miami. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.